Y si la semana pasada descubríamos todos los secretos del salón del automóvil de Vigo, en esta lo que toca es retro Galicia, descubrir todos los secretos del salón clásico y de época. Hacemos cuatro años en Santiago ya y bueno pues el salón se estaba, el recinto ferial se quedaba pequeño, estábamos allí cubriendo entre 4 y 5 mil metros cuadrados y ahora hemos dado este salto a 10 mil metros cuadrados, con lo cual bueno pues creo que la feria ha ganado tanto en cantidad como en calidad. La calidad de los vehículos que hay en exposición tanto de dos como de cuatro ruedas pues es extraordinaria. Uno puede acceder a un vehículo clásico con mil y pico euros o una moto clásica con 400, porque la denominación de clásico es aquel vehículo que tiene más de 25 años, automovilia es esa zona del pabellón donde se pueden adquirir todo tipo de piezas, accesorios, artículos para decorar el garaje o la oficina, restauradores y coleccionistas están buscando pues a lo mejor esa pieza que les falta para completar su restauración o de gente que quiere comprar un determinado automóvil, entonces pues se plantea el hacer muchos kilómetros para ver si aquí lo puede localizar. Al salón hemos traído un Mercedes 300 SL Bullwing, conocido como alas de gaviota, es un coche que se fabricó del 53 al 57, esta unidad es del año 53 y lo restauramos en Clásicos Vigo y acabamos más o menos hace un año, tardamos dos años en restaurarlo, un coche súper avanzado además para la época, es un chasis tubular con una carrocería puesta encima, inyección directa, el SLS es el modelo nuevo que lo hicieron un poco en honor al alas de gaviota, ahora mismo están más o menos en un millón y medio de euros, un millón cuatrocientos. Es una BMW R90, de las cuatro BMWs que BMW fábrica cedió a cuatro preparadores para que hicieran con ella lo que quisieran y en la presentación oficial de BMW cuando presentaron la R90 tenían estas cuatro unidades que han estado por todos los museos, esta moto ha estado en Japón, en Verona, en Las Vegas, en Detroit, la verdad que es una escultura con ruedas. Aquí tenemos un Volvo P1800 Coguiola, es un prototipo, ya que nunca se llegó a fabricar en serie, del coche que Volvo quería que sustituyera al Volvo P1800, que era el deportivo de Volvo de los años 60, pero al final no llegaron a fabricarlo. Los coches super exclusivos como son un Ace Cobra, el mítico Ace Cobra que todo el mundo quiso tener en algún momento, con motor 427, 427 pulgadas cúbicas y un Lancia Flaminia en versión Sport Zagato, que también es super exclusivo, se hicieron poquísimas unidades, una carrocería completamente de aluminio y restaurado, inmaculado y muy, muy, muy bonito. También hay motos verdaderas joyas, como esta de Dion Butón, de tres ruedas, de 1897. Y también tenemos motos de los años 80, como esta K1, que a mí me quita el sueño, me parece absolutamente espectacular, aprovechando el tirón de las motos de los 80, que estuvieron ahí en su época baja, pero ahora están en un momento super álgido y realmente muy, muy, muy bonitas. Las Suzuki, las GSX-R, las Kawasaki ZX-R, la Honda VF-1000. Los coches más antiguos de Salón, seguro, pero es un coche de 14.500 centímetros cúbicos, tiene 150 cabalos y es de año de 1918. Este coche tiene la particularidad de ser un Simplex. Simplex era una empresa europea que trabajaba con Mercedes y con coches de carreras. Cuando se dejó Europa y fue para América, se unió a la empresa American La France, que hacía coches de bomberos para preparar coches para carreras. Tenemos un Rolls del año de 1932, es un coche que ha hecho en julio pasado, las mil millas de Londres, Edimburgo, Edimburgo-Londres, y que ha sido considerado el coche más elegante y más bien conservado del certamen. ¡Gracias!